y amigos saluden a la cámara vamos a desayunar y vamos a usar nuestros drogues para pagar a donde vamos a desayunar al jarro hola amigos aquí llegando a desayunar a el jarro el jarro se llama el jarro aquí está el jarro vamos a desayunar está al full y tiene que ver con una aplicación tiene que ver con una criptomoneda la primera criptomoneda mexicana que estamos validando son monedas virtuales que tu negocio puede recibir y tú puedes utilizarlas para también incentivar a tu negocio a salir adelante con ellas puedes darles incentivos a tus empleados puedes traer clientela que no tienes puedes incentivar a un modelo de fidelización para que no se vayan a otro lugar y se vayan al tuyo no te conozco este es un proyecto que hicimos con mucho amor con mucho cariño mucha dedicación ojalá te sirva hay testimonios increíbles que puedes oír como este negocio aquí en Guadalajara que se sumó desde un principio a Trex a esta cadena de valor a esta cadena de valores sobre todo porque es una comunidad que te va a ayudar a tu negocio afiliate es gratis totalmente gratis somos tan tan diferentes que somos la primera aplicación del planeta de pagarte para que te afilias te damos dos mil de estas monedas algo parecido a los bitcoins no sé si los has oído y puedes utilizarlos de inmediato en cuanto descargas la aplicación ya traes dos mil Tracks Coins que puedes utilizar para comprar insumos para tu negocio hay gente que maneja acero inoxidable hay gente que maneja fruta verdura etc posiblemente estemos apenas entrando a la entidad federativa de donde tú me estás escuchando tenos paciencia vamos creciendo comenzamos aquí en Jalisco pero tarde o temprano vamos a llegar con mucha fuerza a donde tú estás nos acaban de entregar la cuenta en el restaurante El Jarro y por la cantidad de 1662 de los cuales el 30% será pagado en TREK y bueno futuros socios queremos mostrarles que TREK si funciona así es que bueno estamos aquí en El Jarro un restaurante muy bonito muy familiar disfrutando ahora sí que nosotros la compañía de The Light Rodríguez está lleno realmente desde que llegamos a esta dosis en el TREK y queremos ahora pagar con TREK así es que bueno en la aplicación que tenemos en nuestro celular en el estado de Jalisco buscamos el restaurante el Jarro restaurante y vamos a hacer el pago correspondiente aquí está la nota un total de 1662 pesos aceptan un 30% en TREK y vamos a hacer el pago correspondiente en TREK son 498 pesos bueno aquí lo que vamos a hacer es pagar le vamos a poner 498 pesos vamos a pagar al restaurante El Jarro 498 le ponemos continuar pongo mi fin correspondiente de aceptar de aceptar el pago y transacción exitosa 498 pesos recibe el Jarro restaurante paga con que regalado 28 de marzo a las 10.51 de la mañana y aquí hay una una clave de operación 25220 esa es la operación como cualquier transacción o envío así es que vemos que si funciona TREK y acabamos de pagar el 1 2 4 3 2 3 2 3 4 6 9 10 10 10 13 15 16